Buenas tardes Edwin, un saludo a todo el equipo de La Hora contigo y a tus oyentes. Gracias y gracias por atendernos Saúl. Quería conversar con usted como representante de Suntrax, un sindicato muy importante, probablemente uno de los más importantes de este país, porque la semana pasada vimos como el órgano ejecutivo que encabeza el presidente Varela trataba de plantear junto con el director de la Caja de Seguro Social un incremento a las jubilaciones y pensiones de, obviamente, los jubilados y pensionados mediante el incremento del impuesto de la gasolina a razón de 5 centavos por litro y que eso iba a representar como unos 80 millones de dólares, pero que el recaudo iba a ser de 100 y que los otros 20 se iban a ir al programa de invalidez de vejez y muerte. Algunos panameños, incluyéndome a mí, planteamos que el problema no es el incremento del impuesto de la gasolina, parece que el verdadero problema, Saúl, es la Caja de Seguro Social y el programa de invalidez de vejez y muerte y de eso no estamos discutiendo. Suntrax ha sido muy beligerante las veces que este tema ha tratado de abordarse. ¿Qué opinión tiene en esta oportunidad? Bueno, la opinión nuestra es exactamente la misma con la que hemos abordado este tema. Esta es una situación caótica en la que no solo se robaron parte de los recursos de la Caja de Seguro Social, sino inclusive empresarios que no descuentan la cuota y no la mandan al Seguro Social, que son parte de los problemas, una serie de ellos en torno a ese tema. Cuando Endara llegó, el difunto Endara llegó al gobierno, exoneraron más de 400 millones en deuda que tenían las empresas que no habían pagado en el periodo de la llamada crisis, aun cuando la habían descontado a los trabajadores. Y así sucesivamente se ha ido debilitando la organización llamada Caja de Seguro Social y se han hecho reformas neoliberales que han ido de alguna manera deteriorando las prestaciones y servicios que la misma debe prestarle a los trabajadores y a su familia. El programa Invalidez, Vejez y Muerte, cuando se discutió en el periodo de Martín Torrijos y que se aprobó la Ley de la Muerte, que después de 34 días de huelga, distintos sectores, entre ellos los trabajadores, educadores, trabajadores de la salud y demás, se fue a un supuesto diálogo para rediscutir esta ley. Esta ley finalmente impuso los llamados dos pilares en el que creó cuentas individuales y el sistema solidario que había funcionado toda la vida, pero sin el financiamiento que correspondía. ¿Y cómo es que funcionan los sistemas solidarios? Una generación que está jubilada es mantenida por la generación que está laborando. Así ha sido toda la vida y ha funcionado en todos los países donde este tipo de modelos se dio. En los países en los que el neoliberalismo se impuso, como el caso de Chile, por ejemplo, con el dictador Pinochet, y en otros modelos donde se crearon las famosas administradoras de pensiones, finalmente el Estado ha tenido que asumir los costos y los gastos que han implicado este tema. En el caso de Panamá, no cabe duda que al crearse los dos pilares, al crearse el pilar individual de las nuevas generaciones que ingresaban a laborar, las presentes jubiladas lo están sosteniendo quienes están laborando. Y cuando nos toque entrar a nosotros la jubilación, el déficit del IECO es mayor porque no le están entrando ingresos suficientes para poder sostener este tema. Entonces, obviamente, hay una situación de fondo que hay que discutir en torno a este tema y, como tú dices, acertadamente los temas reales, los temas que más importan a la población, por eso no se discute, sino que trata de manipularse información, por un lado, digo yo, malintencionadamente o adoptarse medidas que en nada resuelven los problemas de fondo con relación al programa de invalidez, veje y muerte. Pero yo quiero decir algo más. Es cierto que el programa de invalidez, veje y muerte es un elemento importante a discutir, pero el programa de maternidad y enfermedad, que tiene un superávit importante, no le está brindando salud, medicamentos, instrumentos quirúrgicos, instalaciones como requiere el pueblo para enfrentar su situación de salud. Cada vez que usted va a la entidad, cada vez que seguro social, o los quirófanos no sirven, o no sirve esto, o no hay rayo X, no hay esto, no hay medicamento, no hay lo otro, en fin. Entonces, pareciera que profesamente quienes administran la institución, de forma, digo yo, maléfica, brindan este tipo de servicios, aun cuando entonces anuncian que hay superávit en el programa. Así que, en verdad, yo creo que hay un grave problema de administración de la Cádiz de Seguridad Social, y los gobiernos neoliberales, lo único que han hecho en la Cádiz de Seguridad Social, además de firmar sus recursos, malutilizarlos, como ha ocurrido en la administración pasada, y en las demás administraciones, pues, van profundizando la crisis en materia de salud, de pensiones y demás, que debe brindar la Cádiz de Seguridad Social. Saúl, pero varios conocedores también de la materia dicen que el programa Invalidez Vez y Muerte entra en crisis en el 2024, y por así decirlo, el 2024 es a la vuelta de la esquina. ¿Qué hacemos, entonces? Bueno, pero si eso es lo que han estado diciendo cada vez que aumentan la edad de abilación, cada vez que disminuyen las pensiones, que es lo que ha estado ocurriendo en la última reforma, resulta ser que te llevan a dos pilares. El sistema tiene que colapsar. Un, que está cerca de la abilación, si no te has abilado todavía. Cálmese, cálmese, que me falta buen tramo todavía. Y yo, que todavía me ha faltado un tramo más largo que el tuyo. No tenemos una generación que está cotizando cuando estemos abilados, porque crearon las cuentas individuales. Obviamente eso debe crear una crisis acelerada en el pilar solidario, porque el resto de los trabajadores jóvenes que están entrando a laborar, desde la reforma del 2007, le crearon cuentas individuales. Entonces, obviamente, eso crea un problema general. ¿Cómo se recogen los recursos para hacer frente a este tema? Bueno, será lo que habrá que discutir en función de esta situación. No son si regresar el pilar único, solidario, como debió haber funcionado siempre, o de dónde van a salir los recursos que crea el déficit de que se está hablando en este momento. Pero hasta ahora, todo indica, y todos los años que se han dado informes por distintas administraciones, era que había superávit en la situación. Yo he escuchado a algunos voceros del gobierno de Martín Torrido, que de forma descarada están por ahí ahora, y canalistas políticos, no sé qué cosa, etc., de que ellos habían hecho una reforma para 10 años. Ese es falso. Ninguna propaganda de las que dieron, dijeron que era para 10 años. Decían que era para salvar la caja del Seguro Social. Pero la mentira es tan grande que ahora, después de un par de años, salen y te dicen, oh, qué hora, por Dios, vamos. Entonces, siempre se manipula al pueblo panameño, se le desinforma, para tratar de imponer medidas en contra del interés colectivo que no resuelven los problemas de fondo. Yo creo que es interesante discutir este tema. Nosotros hicimos un aporte por primera vez, el Movimiento Popular ha presentado un proyecto de ley que pasaba por los cuatro programas de la institución llamada CAE, Seguro Social, y lo retomaremos al momento que inicie la discusión de estos temas en materia de salud y seguridad de la población panameña. Yo escucho otras voces que dicen que el problema del seguro son los hijos de los asegurados. Y a veces me da lástima porque hay gente hasta humilde que se sirve de ese servicio y que a su vez lo reciben sus propios hijos, sus familiares, de decir una cosa como esta. Yo me pregunto, si nosotros sacamos a la gente del beneficio de la CAE de Seguro Social, ¿quién va a atendernos? ¿Quién le va a dar salud? ¿Quién le va a dar medicamentos? Además que ese programa se financia con parte de la cuota del Seguro Social. Entonces se dicen cosas para enredar la situación, para tratar de llevar los ánimos de la población hacia una dirección equivocada, obviamente, porque se generaría aquí un problema de carácter humanitario si se sacan a los beneficiarios del Seguro Social y no se les da atención médica requerida y no se les da todo lo necesario para la vida en función de la salud. Así que este es un tema importante, interesante, que yo creo, espero, porque el gran problema de este país es que las cosas importantes no se debaten. Y lamentablemente, pues, la población no tiene el derecho a informarse seriamente de los temas que le agobian, porque el debate, y creo que eso lo hemos discutido con anteriores programas que he tenido contigo, los debates en temas serios no se dan en este país. Pero esto le iba a preguntar, estoy entendiendo a Saúl Méndez que está preparado Suntrax para debatir este tema, entonces. Sin duda, nos preparamos para ello desde que enfrentamos la reforma y seguimos dándole seguimiento, porque este es un tema en el que Suntrax, junto a Frenadesso, que atendieron ese problema generado en esa administración de Torrijos, y que, en fin, eso viene como una escalera, un pelando a otro. El gobierno de Vendara aumentó la evaluación, aumentaron, se disminuyó las pensiones, después vino el gobierno de Torrijos, privatizó parte de los recursos que administraba la institución, creando la famosa administradora de pensiones al sector público, eliminaron, por ejemplo, violaciones especiales en algunos sectores de los trabajadores del sector público de la feria. Nuevo entonces, el gobierno de Vendara nos puso, el gobierno de Martín, me acordaba acá de Soberos Sociales. Yo pregunto, ¿la plata que se perdió algún día se recuperó? A propósito de que ahora dice que andan buscando la agroalidad, principalmente los presos por plata del Estado. Nunca se recupera esa plata. Perdió, se perdió. Entonces, obviamente, es una situación caótica. A los 400 millones que ya dije que se generaron al gobierno por invasión, a los empresarios que habían descontado esa plata y se quedaron con ella. Entonces, aquí sí hay problemas que hay que resolver. Este tema, pues, sin duda, en el caso nuestro de Suntra, que frena eso también listo al debate de esta situación, en función, entiendo yo, de preservar, mejorar la institución, pero no la institución per se, sino mejorar los servicios que esta institución debe brindarle de forma eficaz y eficiente al pueblo panamá. ¿Qué propondría Suntra si mañana dice vamos a abrir el diálogo nacional para discutir la situación de la Caja de Seguro Social ante el hecho cierto y las evidencias ciertas de que en el 2024 podría colapsar el programa de invalidez y muerte? ¿Qué propuesta llevaría Suntra a esa mesa? Lo primero es hacer el diagnóstico a ver si eso es cierto, eso que tú acabas de decir, que en el 2024 los informes estadísticos financieros muestran eso que se acaba de señalar. Y propuestas, ha habido una serie de propuestas que hicimos en el momento y estábamos discutiendo esto, que debió haber saldado gran parte de esta situación. Pero no se hace, no se hace. Fíjate, la Caja de Seguro Social tiene una ley que privilegia el préstamo a los asegurados, a ti, a mí, todos los que pagamos seguro para comprar vivienda. ¿Eso no se promueve? No, él tiene toda la razón. ¿Por qué no se promueve? Para que los bancos privados puedan, obviamente, hacer sus fortunas y el caso del Estado no pueda brindar a intereses más bajos esta situación que genera ingresos para la Caja porque entonces viene el concepto ideológico no liberal de que no, que el Estado intervenía en la economía y toda esa pajarito que ponen a soñar a la población pero no se acopia recursos por esa vía, por ejemplo, que es una actividad económica productiva y que puede ayudar a paliar esa situación. Y como esa propuesta habría en otra, hemos presentado en su momento para ver este tema que tampoco se le da. Yo, me se quiso dar, ¿verdad? La discusión y el análisis que corre escondida porque finalmente el gobierno de Pinto Río lo que hizo fue junto a los que llevaban el diálogo del PNUC se fueron allá al Gamboa y ahí pactaron los que iban a llegar y regresaron a la mesa y dieron esto bueno y pare de contar. Aquí está el problema. El problema sigue latente. Pero sigue latente de fondo y de forma. Y nosotros estamos preparados para esa discusión. Bueno, lo importante para mí es escuchar de boca de Saúl Méndez que están preparados para esa discusión. Me da la impresión, Saúl, que la discusión hay que iniciarla. Yo me siento muy claro en eso. Yo creo que los escándalos de corrupción son importantes. Hay que investigarlos, hay que perseguirlos. Pero eso no nos debe llevar a olvidarnos de los otros debates, de los otros temas del día a día que trascienden a los escándalos de corrupción que, reitero, son importantes investigarlos, llevar a cárcel a los que tengan responsabilidad y mandar a su casa a los que no la tengan. Pero, por ejemplo, esta intención del Ejecutivo de aumentarle a los jubilados con el ingreso mediante el cobro del aumento del impuesto a la gasolina evidentemente recibió el rechazo nacional. El gobierno hábilmente y con buen cálculo, ayer el presidente anunció y hoy lo hizo ya, el ministro de Salud retiró el proyecto para iniciar un debate. Parece que el verdadero debate, Saúl, es el programa de invalidez de veje y muerte del seguro social más que, que lo que nos es importante, el aumento de los jubilados. Fíjate, en torno al aumento de los jubilados nosotros planteamos hace rato que las pensiones deberían indexarse conforme a la inflación. Eso nunca se ha hecho. En otros países se hace, pero aquí no. Por un lado. Pero, por otro lado, el tema del impuesto este que se está incrementando. Bueno, la medida neoliberal de incrementar impuestos la han llevado adelante todos los gobiernos por invasión. Y han cambiado la tabla de tributación. El pueblo, el asalariado paga más que los empresarios. Eso, ¿cómo vamos a vivir una sociedad así? En una sociedad desigual como la nuestra donde 115 ultramillonarios se reparten 20.000 millones de dólares el resto de la población tiene que ver con sus sistemas. Aquí el modelo económico de acumulación, por ejemplo, y distribución de la riqueza, eso nunca se discute. Los problemas que tienen que ver con este tema que tú acabas de señalar, la opinión pública se volcó en contra del aumento. Me parece bien esa situación, pero yo digo que no solo tiene que ser contra un aumento anunciado por el gobierno. Tiene que ser contra los aumentos que anárquicamente todos los días y todos los meses nos aumentan en esa gran falacia llamada mercado que nos aumenta a nosotros los precios de todo, de todo lo que le da la ganda. Nos aumentan el precio de la tarifa eléctrica, nos aumentan el precio de la comida, nos aumentan el precio, en fin, de todo. y yo quiero francamente y ahí en plazo a todo litero, a todo que tiene posibilidad de medio a que cuando nos anuncian aumentos que van al bolsillo de la gran transnacional y de los dueños del país local, también hagamos lo mismo para oponernos a eso. Porque no solo debe ser frente a la vitalidad de gobierno, sino frente a la anarquía de los empresarios que incrementan los precios de las cosas que consume el pueblo de forma anárquica y permanente. Se debe enfrentar esa situación. Yo te garantizo a ti que si ese aumento que se dio va a la petrolera como suele ocurrir cada vez que nos aumentan el precio del combustible, entonces nos sacan la excusa, no, es que el país no produce petróleo, esos precios lo pusieron afuera. Ahí si nadie dice estoy en contra de que nos aumenten todo el mundo pone el real para que se lo lleve el empresario transnacional y a la creciente de su fortuna o el que lo representa a nivel de adentro. Entonces yo creo que esa actitud debemos asumirla para toda la anarquía que hay en la economía que incrementa los precios de las cosas que requiere el pueblo resolver. Y fíjate, termino con esto si me lo permite. Sí, claro. Tú has planteado y amaba el día a día, ese día a día es la profundidad de las demandas insatisfechas de un pueblo que no encuentra respuestas en ellas. Todos los días tú ves al pueblo cierro una calle por agua, por problemas con tierra, por problemas que hay en educación. Sin temor a equivocarme, ya verás, apenas empieza el año escolar dentro de dos semanas o tres, las escuelas se empiezan a parar porque no están en estado adecuado para recibir ni a profesores, ni a administrativos y mucho menos a los hijos del pueblo niñas. Porque las necesidades reales de ese pueblo no están satisfechas. Al no estar satisfechas, ese día a día es lo que la gente reclama servicios de transporte horribles, que incrementan los costos, en fin, todos los problemas reales del pueblo nadie lo está atendiendo. Esa es la realidad. En torno a los corruptos, ¿tú sabes qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué, hombre? No va a pasar más allá del show que todos estamos acostumbrados a ver cómo ocurrió con el CEMI, cómo ocurrió con, en fin, el otro González dice que a Tarasbolla se robó en un momento determinado del canal y todos esos escándalos quedan en esos escándalos. Finalmente, por tecnicismos legales de forma que nunca se ve en los fondos, todo el mundo queda exonerado. La llave de la impunidad y la llave de la corrupción es la mancuerna que existe no solo en la práctica sino que inclusive existe de forma legal. Bueno, fundamental, Saúl, escuchar que Suntra está preparado para sentarse a la mesa para dar un debate sobre la Cámara de Seguridad Social. Yo sí creo que ese es un tema de fondo y de forma al mismo tiempo y que sigo pensando que ese es un tema en donde se requiere los grandes liderazgos nacionales para poder que las actuales generaciones y las futuras puedan tener una caja de seguro social funcionando como espera la sociedad que funcione. Y una de esas funciones es que cuando yo me retiro después de tal edad y después de tal cantidad de cuotas mi jubilación está asegurada. porque ahí es donde termina toda esta historia. Estoy de acuerdo contigo, el problema es que no están aseguradas por todas las políticas que han implementado en ellas. El sistema tiene que estar descapitalizado porque las nuevas generaciones están en cuenta individuales. Yo no tengo duda de eso, dos y dos son cuatro. Desde que aprobaron eso se sabía que todo venía. Claro, para parchar en el momento que querían hacerlo hicieron lo que hicieron, pero finalmente la realidad y el tiempo le da la razón al que la tiene. Y cada vez que esto ocurre sin duda si buscamos los planteamientos y vemos la propuesta y se abren los debates se sabe quién tiene la razón. Lamentablemente todavía por ahora el pueblo no toma la rienda de su propio destino, pero esto el colapso el colapso no de la caja sino del sistema es claro es obvio y llegará el momento. Esto es ciencia social pura y dura llegará el momento en que el pueblo se levante y contra ese tipo de justicia la forma de administrar las cosas que no soy común a todos se le ponga a orden para poder resolver los problemas de eso. Entonces se impone el debate nacional el diálogo nacional para revisar todos estos temas. Oiga en verdad yo creo que sí. Vio el Twitter de Mario Vargas Llosa ¿Qué dice Mario Vargas Llosa? Sí Latinoamérica tuvo con Álvaro Uribe menos consideración y respeto que con demagogos pintorescos y ruinosos para sus países como Evo o Chávez dice. Bueno Vargas Llosa hace rato cambió de forma de pensar así que a mí no me extrañaría eso. Si alguien tiene duda pues revisará lo que dice hoy y lo que escribió ayer de contradicciones serias y profundas. ¿Se cree? A tal altura de su vida. Yo no tengo duda en eso Los Pueblos son actores de escribir su historia. Bueno González Méndez muchísimas gracias por habernos atendido. Bueno saludos por la oportunidad. 6.33 minutos.